hoy les voy a mostrar cómo hacer maduro pintón lo primero que haremos es colocar el sartén con aceite en este caso yo coloco manteca y lo dejamos por dos minutos mientras tanto vamos a cortar el maduro pintón en rodajitas lo cortamos todo una vez que hayamos cortado todo y el aceite ya esté caliente lo vamos a colocar en el sartén y lo dejamos de 5 a 6 minutos por lado con la llama bajita no la llama tan alta porque después se nos puede quemar y después de eso los vamos mirando recuerden de 5 a 6 minutos por lado lo miramos y una vez que lo miramos ya lo dejamos y lo servimos y así queda nuestro delicioso y rico maduro pintón así como pueden ver en la siguiente imagen y si les gustó denle like y suscríbanse muchas gracias por ver mi vídeo